Hola, ¿cómo están? Myler Strong, con vida fabulosa, compartiendo con ustedes hoy la revisión 2 del libro Organizaciones Exponenciales. Exponential Organizations, por el nombre en inglés. Vamos a hablar de la revisión 2, de la cual yo soy coautor, colaborador. Y nos vamos a enfocar en tecnologías sociales para crear tu empresa exponencial. La tecnología social es uno de los atributos del movimiento OpenExo. Y nos vamos a enfocar en esta segunda revisión del libro. ¿Te gustaría crecer exponencialmente usando tecnologías sociales como lo hacen las grandes compañías de Silicon Valley? ¿Quieres saber cómo usar tecnologías sociales para cortar gastos y aumentar tus ventas exponencialmente? ¿Te imaginas tener herramientas tecnológicas que con solo unas cuantas modificaciones que tú hagas, de repente cortas gastos y empiezas a aumentar tus ventas a la vez? Sé que suena como algo, un gran sueño para cualquier emprendedor, pero quédate conmigo un rato más y vamos a ver cómo cortar costos y aumentar las ventas exponencialmente utilizando tecnologías sociales. Mi nombre es Maynard Schultz con Vida Fabulosa y la presentación de hoy está dividida en tres partes. Vamos a hablar de la familiarización de EXO, la versión inicial, luego el atributo revisado de tecnologías sociales y preguntas e ideas al final. No podemos ignorar el elefante que tenemos en el cuarto y es el coronavirus, así que yo les pido, por Dios, por favor, que cada día, en lugar de aflojar, más bien nos pongamos más serios para que nuestros abuelos, nuestras personas que están vulnerables, no corran riesgo. Yo sé que tú eres joven y no te interesa mucho, no te vas a enfermar, no te vas a morir, pero tu abuelito sí puede hacer que sea fatal para él. Así que cuídate mucho, ¿ok? Todo lo que conversemos hoy, excepto lo del coronavirus, es relacionado con el Open EXO. Es una comunidad formada por 7,500 consultores, coaches y expertos en tecnología de más de 140 países que transforman instituciones, organizaciones y a personas como tú para vivir un mejor futuro. De eso es lo que estamos hablando aquí, de un mejor futuro, de una vida fabulosa, de un crecimiento fantástico a través de tecnologías, ya sean sociales o herramientas como la inteligencia artificial, el blockchain, robótica, vehículos autónomos y todos estos expertos los encuentran dentro de este movimiento, la mayoría de nosotros colaborando en la revisión 2 del libro Organizaciones Exponenciales, que es una metodología probada e impulsada por un ecosistema global y vamos a estar muy pronto sacando la revisión 2 en los próximos tres meses. Básicamente, en los próximos minutos vas a poder aprender cómo apalancar esas tecnologías sociales de las que vamos a hablar para multiplicar las ventas sin romper el presupuesto de tu negocio y sin agregar una pila de complejidades adicionales o de lo contrario, más bien vamos a simplificar tu negocio. Vamos a conversar sobre cómo utilizar esas tecnologías sociales para multiplicar exponencialmente no las complejidades, sino el crecimiento de tu negocio. En la revisión del libro se enfoca en ayudar a tu negocio a crecer 10 veces más grande y a transformarlo en un negocio más ágil que la competencia. La revisión 2 y la versión 2 del libro te enseñará cómo reducir gastos utilizando tecnologías sociales para lograr en muy poco tiempo lo que anteriormente solo estaba al alcance de gobiernos, corporaciones ricas o tipos adinatados, pero no, ahora tú mismo vas a poder ser una persona que puede cambiar la industria si eso es lo que tú quieres, si eso es lo que tu MVP, tu propósito masivo transformador te llama a ser. Hoy en día muchos emprendedores sienten que cada nuevo cliente lo único que trae es más complejidad y más dolores de cabeza. Quieren escalar sus negocios pero no tienen ni idea cómo lo van a hacer y saben que cada día los márgenes de ganancia disminuyen severamente. La competencia baja los precios, te obliga a bajar los precios y los márgenes van disminuyendo más y más cada día. Llega un momento en que te sientes que te estás pegando contra un techo invisible, un techo que no puedes romper por más que tratas. Te sientes como atascado, atrapado, enjaulado. Estoy seguro que si tú tienes un negocio te da sentido o te sientes así muchas veces y probablemente es porque estás utilizando un plan de negocios anticuado. Quieres crecer utilizando medios de comunicación y administraciones tradicionales cuando lo que necesitas realmente es un nuevo modelo de crecimiento. Un modelo de crecimiento con uso de tecnologías sociales que te van a ayudar a construir un negocio moderno, más rentable, con resultados predecibles y que usen plataformas modernas de crecimiento tanto para el crecimiento interno como el crecimiento externo de la compañía. Y esto es parte de las enseñanzas de la segunda revisión de organizaciones exponenciales. Cada vez que vean EXO quiere decir Exponential Organizations y porque es el nombre original del libro en inglés o organizaciones exponenciales en español. ¿Cómo apalancar tu negocio con tecnologías modernas para transformar tu negocio digital y exponencialmente? Y sobre todo no te dejes intimidar por la palabra tecnología porque estamos hablando de cosas vamos a hablar de cosas muy básicas pero que te pueden servir como un GPS para guiarte durante esta próxima década para que cuando llegue el 2022 el 2025 tengas un negocio radicalmente más grande más diferente negocio más placentero de rodar porque te estás apalancando en herramientas tecnológicas para que en el 2030 tengas un negocio exponencialmente mayor más grande que tal vez seas tú el que rige tu industria en tu país en tu comunidad básicamente te va a dar la pauta para la conversión de tu negocio lineal a un negocio exponencial si tú ves aquí en esta línea morada estamos hablando del negocio tradicional muy bueno generalmente crece 10 20% si es así tú eres un un emprendedor exitoso en el mundo lineal pero también hay otras personas que han decidido coger la ruta de los negocios exponenciales que al principio tienen un crecimiento más lento porque hay que organizarse mejor pero una vez que obtienes el cliente el mercado el producto correcto puedes escalar y exponencialmente generar ganancias muchísimo mayores como pueden ver en este gráfico esta es la diferencia de la rentabilidad de un negocio exponen en un negocio lineal versus un negocio exponencial cuál te gustaría a ti mi nombre es Mayer Schultz como les mencioné hace un rato con vida fabulosa vida fabulosa porque yo quiero que tú tengas esa vida fabulosa no se trata de tener un negocio exponencial no se trata de crecer tu negocio no se trata de tener mejores ganancias se trata de tener una vida fabulosa una vida donde tú puedas disfrutar con tu familia con tus allegados con tus amigos que puedas viajar si es lo que te gusta o puedas quedarte en tu casa todo el día si es eso lo que te gusta que puedas hacer que puedas comprar tu libertad de nuevo he trabajado para muchísimas corporaciones voy a hablarles de esto muy rápidamente porque pueden ir a vida fabulosa punto com y enterarse de todos mis logros porque hoy lo importante es hablar de este nuevo atributo soy autor de libros los pueden encontrar en expiria punto com y también en amazon punto com y soy consultor de compañías bastante importantes en el mundo de los negocios en Estados Unidos y a nivel del mundo en estos momentos soy autor coach y consultor de compañías exponenciales debidamente certificado como consultor y embajador del movimiento EXO lo que a mí me encanta es generar disrupción creando organizaciones exponenciales si eso es lo que tú quieres me encantaría hablar contigo que juntos podamos crear un negocio exponencial en tu país en tu industria la metodología EXO permite imaginar y diseñar un nuevo comienzo para cualquier negocio en lugar en lugar de un final por no haber prestado atención a la disrupción externa y no estamos hablando de un final por la disrupción que está causando el coronavirus no estamos hablando de la disrupción que se viene causando ya hace tiempo por la cuarta revolución industrial y si tú dices cuarta revolución yo solo escuché de una cuando estaba en la escuela en el colegio solamente me hablaron de la primera revolución industrial bueno pues esto es parte de la necesidad de estar de renovarse y aprender un poco más porque ya prácticamente estamos en medio de la cuarta revolución industrial y esta metodología ha sido probada por compañías como Visa Procter & Gamble HP otras compañías importantes en América Latina como Stanley Black & Decker muchísimas compañías que están creciendo exponencialmente son metodologías probadas y comprobadas y si quieres leer en más detalle estos casos de éxito sencillamente vas a vidafabulosa.com casos de éxito y ahí puedes bajar los pdf para que puedas leer en detalle cada uno de estos casos de éxito que tenemos ahí para ti para que puedas estudiarlos básicamente el movimiento éxito es un movimiento bastante simple tanto que se ha podido llegar a una fórmula matemática del cual éxito organización exponencial es igual al mtp que es el propósito transformador masivo o mtp massive transformative purpose más ideas más scale ¿qué quiere decir todo esto? bueno te lo muestro aquí en la pantalla más fácil como puedes ver todo todo parte del mtp es el más importante es el propósito de tu negocio y está fundado en la abundancia porque hay abundancia de todo en la vida como tú sabes en este tiempo del coronavirus algunas compañías o muchas se están quebrando pero muchísimas otras están haciendo mucho dinero porque están enfocados en la abundancia mi pregunta hacia ti es ¿está tu negocio fundado en la abundancia o en la escasez? si estás fundado en la abundancia estás en el lugar correcto y si no con mucho gusto yo te ayudo a conectarte con la abundancia después de que desarrollemos un propósito masivo transformador para tu negocio y nos conectemos a estos diferentes atributos en el caso de hoy vamos a hablar de este sector donde están las ideas que la I por interfaces la E por experimentación la A por autonomía y la S por sociales tecnologías sociales pero hoy vamos a concentrarnos en lo que es la tecnología social te voy a enseñar empezando por el propósito masivo transformador si los sueños de tu compañía de tu empresa no te asustan esos sueños son muy pequeños te asustan los sueños tus sueños tus sueños tus propios sueños los sueños de tu empresa te asustan o son muy muy alcanzables para ti y yo te pregunto eso lo dijo si Richard Branson yo te pregunto si tus sueños no son exponenciales ¿cómo pretendes crecer tu compañía 10X? si todavía tus sueños no son exponenciales hay un montón de gente como yo que estamos deseosos de ayudarte a expandir esa mente pero hablemos de las tecnologías sociales ¿qué son las tecnologías sociales? y algunas veces va a ver que dice ST por social technologies o tecnologías sociales el atributo de tecnologías sociales facilita la rapidez coherencia y el compromiso dentro de cualquier organización así como con su comunidad y clientes de nuevo ¿qué es lo que hacen las tecnologías sociales? sencillamente le dan rapidez coherencia y compromiso a la organización ya sea dentro de la propia organización o con la comunidad y sus clientes ¿te gustaría a ti comunicarte de una manera más rápida coherente y de una manera más oficial con tus clientes que sea más ágil que sea más eficaz entonces continuemos hablando de las tecnologías sociales que no son más que herramientas como pueden ver aquí el operario estas son herramientas industriales básicamente pueden ver ahí el tractor y también lo pueden ver a él con la pala en la mano al operario ¿cuánto tiempo le hubiera tomado este operario hacer este hueco que hizo este tractor creo que se llama Backhole probablemente el tractor ha hecho eso en cuestión de minutos 20-30 minutos tal vez una hora pero mi pregunta sería ¿cuánto tiempo le tardaría al operario hacer ese mismo trabajo? ahora te pregunto a ti con las herramientas tecnológicas que estás usando en este momento ¿cuánto tiempo te cuesta a ti comunicarte con tus empleados con tus empresarios qué grande es tu comunidad y si tú dices no, no tengo comunidad probablemente es porque no estás utilizando las herramientas sociales las herramientas sociales te abren canales de comunicación fomentan las interacciones horizontales incluso en empresas organizadas verticalmente incluso en empresas lineales las tecnologías sociales reducen la latencia de la información acortando el tiempo desde la idea hasta la aceptación e implementación y este es un atributo que va muy pegado a la autonomía también si tú le das autonomía a tus colaboradores imagínate lo mucho que se pueda acortar el tiempo para que ellos puedan experimentar y arriesgarse poniendo nuevas ideas en funcionamiento hasta que llegue la aceptación e implementación porque las hipótesis se probaron y ya sabemos que esos productos ese método ese proceso es el que andamos buscando las tecnologías sociales reducen el tiempo también mantienen abiertos los canales de comunicación y permiten esto es extremadamente importante mayor transparencia porque si eres una organización exponencial estás teniendo transparencia en todos los niveles todo el mundo sabe que está pasando ¿por qué? porque estamos todos siempre con el mismo propósito transformador masivo todos sabemos hacia dónde vamos todos sabemos los objetivos y los resultados a obtener por parte desde el CEO hasta los colaboradores nuevos que acaban de llegar a la compañía y lo que es más importante mantiene a la organización conectada con su propósito más transformador masivo era lo que hablábamos hace un unos segundos las herramientas tecnológicas sociales te permiten la comunicación en tiempo real permiten a las organizaciones gestionar la comunicación entre todos los empleados no sólo los empleados esto es muy importante sino con los clientes con los proveedores con la comunidad en tiempo real estas herramientas permiten que no importa cuál sea la distancia geográfica o las diferencias de horas que una persona esté trabajando en Europa otra en Asia y otro en el continente americano y todos pueden comunicarse en tiempo real permitiendo que las conversaciones y colaboraciones sean más fáciles rápidas y por supuesto más organizadas estas plataformas sociales facilitan grandemente la ejecución de tareas de colaboración cambiando la manera de trabajo de los equipos de hoy también y hoy más que nunca están transformando la dinámica social en entornos laborales ya que los ambientes de trabajo son cada vez más digitales si ha habido un momento si hay algo que ha hecho el coronavirus es que ha empujado acelerado el mundo 10 años en tan solo unos meses ahora gente que nunca se vio utilizando herramientas digitales hoy las están usando y mucho cuidado porque hoy ya no solo los 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 milenials ni la gente joven sino podemos ver abuelos que muy de 70 80 años que se dan cuenta del poder que tienen estas herramientas sociales y las están usando hoy en día tal vez más que la gente joven así que todo el mundo esto es accesible a todos como lo comentaba hace un rato permiten el trabajo remoto y distante la evolución empezó con la invención de email y las intranets que facilitaron la difusión de información entre personas que no compartían el mismo espacio ni el mismo tiempo pero hoy actualmente es viable la puesta en marcha de mecanismos que permiten a la comunidad de empleados clientes y proveedores entre otros comunicarse y colaborar fíjense que a menudo estoy hablando de los proveedores de los clientes de la comunidad no estoy hablando solo de la comunicación dentro de la empresa sino que va más allá para que se pueda agilizar la toma de decisiones y rápidamente podamos agilizar los procesos de la compañía es un avance muy grande a la hora de aprender y de tomar decisiones ya que puede hacerse de manera muchísimo más rápido más ágil de una de una manera muchísimo mejor pero déjame pausar y preguntarte cuáles herramientas sociales estás utilizando tú en este momento cuántos logos de esos que están en pantalla reconoces si me dices que lo único que reconoces es Facebook y YouTube y WhatsApp y tal vez LinkedIn pues entonces creo que eres una persona muy popular entonces a nivel personal debes estar muy contento estás conectado pero hasta ahí tu negocio probablemente tiene muy pocos clientes probablemente probablemente esté cerca de la quiebra en estos días de aceleración digital necesitas reconocer la gran mayoría de estos logos que están aquí porque son las herramientas digitales que te van a dar la rapidez y la agilidad que todos andamos buscando básicamente estas herramientas nos sirven para intercambio de archivos para la telepresencia para vivir en mundos virtuales tan necesarios hoy en día son herramientas de detección emocional y algunas de las más conocidas son Dropbox Google Drive Skype Zoom Asana entre decenas si no cientos de más de ellas pero las principales pues siempre en el mercado son las que van saliendo adelante las que pueden las que nos hacen la vida más fácil más barata y nos permiten desarrollar procesos más rápido al tener equipos autónomos es básico tener herramientas colaborativas lo habíamos hablado de que otro requisito para una otro atributo del movimiento exponencial es que necesitamos autonomía en los equipos y necesitamos que los equipos puedan experimentar libremente que se puedan arriesgar a fallar y de una manera muy fácil que esto se pueda hacer es teniendo herramientas colaborativas que nos permitan estar conectados a todos los que estén los que sean necesarios para tomar decisiones y hasta aquellos que no necesitan estar ahí porque eventualmente pueden ver las cosas de una manera diferente dar una opinión que nos puede hacer el proceso más rápido esto es de lo de lo que hablamos de establecer dinámicas de comunicación basadas en la transparencia hay multitud de herramientas disponibles pero lo más importante es el uso que tú les des a cada una de ellas a la que tu negocio necesita la tecnología hablábamos de tecnología y no estamos hablando de nada del otro mundo te acuerdas cuando probablemente te asustó usar Zoom o Skype Asana o Google Drive la primera vez las tecnologías sociales son herramientas de producción espectaculares pero no te puedes dejar intimidar por ellas tienes que meterle mano y a la hora que le metes mano te das cuenta que realmente son cosas muy simples y entonces rápidamente puedes encontrar cuáles son los cuatro atributos exponenciales que necesitas tú o tu compañía para crecer y modernizarte de manera exponencial cuando hablamos de tecnología no te compliques la vida ya llegará el momento en que tu negocio te dice a ti cuáles herramientas necesitas cuál tecnología de punta necesitas pero ahora estamos hablando de cosas básicas para empezar y se llaman herramientas de tecnología social y ya para terminar los dejo con estas preguntas ¿cómo aprovechamos las tecnologías sociales para mejorar la comunicación tanto de nuestro equipo de nuestra comunidad y con nuestros clientes cómo podemos aprovechar estas tecnologías sociales tienes que hacerte estas estas preguntas y buscar la respuesta buscar la verdad dentro de tu organización ¿qué redes o herramientas sociales puedes utilizar ahora mismo para agilizar o mejorar tus objetivos? ¿cómo puedes usar herramientas sociales para organizar o hacerte parte o hacer parte de tu trabajo? ¿cómo puedes utilizar estas herramientas para agilizar para hacer las cosas más rápidas de una manera más fácil más barata más sencilla? ¿cuántos nuevos clientes podrías obtener con la aplicación de alguna nueva tecnología social que a lo mejor tú ni sabes que existe pero que apenas empieces a buscarlo te vas a dar cuenta que existe una aplicación allá afuera para que tú puedas obtener nuevos clientes de una manera más fácil más rápida y más barata y si no sabes cuáles son déjame ayudarte o consulta con alguno de los exo-coaches alguno de los consultores del movimiento exponencial expertos en todas estas tecnologías donde te podemos ayudar primeramente investigando cuáles son las que necesitan tu negocio así que te invito para terminar a que te transformes y transformes a tu gente que construyan las capacidades internas que necesitas porque puedes tener las mejores herramientas del mundo pero si tú no tienes una mentalidad exponencial las herramientas no te van a servir de nada el tractor y la pala que vimos al principio de la presentación no sirven de nada si tú no sabes hacia dónde vas si no sabes la ubicación exacta de lo que hay que hacer si no sabes cuál es el próximo paso qué tecnologías sociales podría usar mi compañía para crecer más rápido en el 2021 cómo ayudar a la transformación y la innovación de la compañía usando tecnologías sociales básicamente tiene tres pasos estas respuestas una es la inmersión en el proceso la otra es la orientación y el coaching sistemático para poder llegar ahí la otra es conectarse con las oportunidades que el mercado está ofreciendo en este momento entonces básicamente ahora tienes dos opciones una esperar la publicación de la revisión dos y tratar de hacerlo solo gastando miles y miles de dólares probablemente muchísimo más mientras tratan de resolver estos detalles desperdiciando de tres a diez años de tu vida o puedes apalancarte en consultores certificados que ya dominan el modelo y están experimentando las tecnologías modernas que impulsan tu mercado básicamente alguien que pueda llevarte la mano y mostrarte el camino de cuáles son las herramientas que tú puedes usar para apalancar el crecimiento de tu compañía yo soy autor coach y consultor de compañías exponenciales me encanta generar disrupción para crear compañías exponenciales y especialmente en el mercado latinoamericano porque lo mencionaba anteriormente mi propósito transformador masivo es incrementar el nivel de vida en américa latina y quiero ayudarte si es que si tú quisieras podemos hacerlo juntos soy consultor y soy embajador del movimiento y si tienes más preguntas te invito a una consulta de cortesía totalmente gratis en vidafabulosa punto com te vas a agendar una cita y con mucho gusto hablamos charlamos sobre qué necesitas qué podría mejorar tu negocio es exponencial casi todos lo son pero a lo mejor tú eres la excepción del planeta y no podemos exponenciar tu negocio pero si el caso tuyo es que quieres crecer tu compañía exponencialmente entonces agenda una cita pero agéndala ya porque ya tú sabes que mañana es igual que nunca mi nombre es minor show son coach y ex consultor y me encanta elevar el nivel de vida en américa latina no sé si esto me va a tomar 10 años 20 años o los próximos 30 años de mi vida pero a eso es lo que me estoy dedicando para que todos tengamos una vida fabulosa un placer un abrazo enorme y cualquier pregunta pueden escribir a info a arroba vida fabulosa punto com o llamar al teléfono en pantalla un abrazo cuídense mucho minor show chao chao nos vemos chau chau chau